Hola chicos, hoy como veis por el título os traigo un top 5 de mis 5 portadas favoritas Yo tenía ganas de traer un vídeo en el que os enseñara cuáles son mis portadas favoritas de mis libros De estos que tenéis aquí detrás Y bueno, he decidido elegir 5 para este primer vídeo Y si os gusta y queréis ver más, pues haré una segunda parte Vamos a empezar para que esto no sea súper largo Una de mis portadas favoritas es la de Susurros de A.G. Howard Que es la primera parte de la saga de Susurros, creo que se llama Y bueno, recuerdo que fue un libro que me gustó muchísimo Y también, pues bueno, esa portada me maravilló cuando la vi por primera vez Creo que en verdad todas las portadas de esta saga O mejor dicho, todas las portadas que le han hecho a esta autora Porque han hecho ahora, bueno, han escrito una historia nueva Y la portada que le han hecho también me parece súper súper bonita Esa elección de un personaje y en él plasmar lo que vamos a encontrar dentro Pues en el caso que tenemos aquí delante de Susurros Pues como se ambienta en el País de las Maravillas Pues encontramos a un montón de insectos, de flores, de naturaleza y demás Además a la protagonista, que en este caso es Alicia Otras de mis portadas favoritas, en este caso voy a hacer un poquito de trampa Son las de la saga de The Dark Elements Compuesta por El Beso del Infierno y La Caricia del Infierno Ambos por Jennifer L. Armentroth Y creo que son unas portadas muy bonitas y muy muy acertadas Son unas portadas que dicen mucho más que las originales Además me gustan muchísimo los colores, ese efecto como si fuera fuego o brillantina Bueno, más bien fuego en los libros Los colores rojo, naranja y rosado que hay en el primer libro Y los colores azules y violetas que hay en el segundo Y tengo unas caras enormes de ver cómo va a ser la portada del tercer libro Pero me parece perfecto Además una de las cosas que me gusta de estas portadas Es que te insinúa pues los personajes Pero en otros muestra en su totalidad Así que te los puedes imaginar tú mismo pues como quieras Y como los escribe la autora en el libro Otra de las portadas que me gusta En la que también voy a hacer un poquito de trampa Son las portadas de Silver de Kesting Gear En este caso solamente tengo la primera parte Que es Silver el primer libro de los sueños Y la segunda parte que es Silver el segundo libro de los sueños Me faltaría el último Que bueno, me gusta muchísimo porque tiene un montón, un montón de detalles Y sobre todo porque todos y cada uno de los detalles que estáis viendo en pantalla Están en relieve Entonces da mucho gustito estar tocando estos libros Porque es todo relieve, relieve, relieve Además me gusta mucho la elección del color del segundo libro Es un color que me apasiona Es uno de mis colores favoritos Y adoro mirar el libro O sea, lo adoro El siguiente libro que tiene una portada que me encanta Es El circo de la noche de Eddie Morgensen Es un libro autoconclusivo Y esta es la portada de la edición de Vintage Español No es la edición que sacaron aquí en España como tal Esta edición está hecha en Estados Unidos Y decidí que me quería comprar esta edición por dos motivos El primero porque la edición que salió aquí en español Era muy fea, ¿vale? Lo siento, era muy fea No me atraía nada con esta portada Y el segundo porque voló Hicieron pocos ejemplares Y después el libro se dejó de imprimir No sé por qué, no sé el motivo Pero fueron más razones para comprarme esta preciosa edición Que tiene Vintage Español Que bueno, el libro es perfectamente en español, ¿vale? Lo único que pues está impreso en Estados Unidos Y vale más barato Una de las cosas que me gusta muchísimo de esta portada Tiene un efecto que parece que está hecho de papel Con capas superpuestas Y se crea con ella el circo Y la mano y los detalles y demás Me gusta muchísimo Como está diseñada Luego también, aunque El lomo y la contraportada Con las líneas Con los colores rojo Blanco y negro No sé, me parece que fue una elección Perfecta de colores Y por último Una de las portadas Que más, 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 más Me gusta de mi santería Son las de Fangirl Y el Lattery Pack De Rainbow Rowell Creo que son unas portadas Super, super, super bonitas Por los colores Y también por la simpleza que hay En el diseño de la portada Como por ejemplo En el Lattery Pack Vemos a los dos personajes De espaldas Compartiendo cascos Los colores de casco Se hacen la I Con los nombres debajo De cada uno de ellos No sé, me parece muy bonita Igual que la de Fangirl En la que vemos pues A los protagonistas Encima de las letras Haciendo pues Lo que vamos a esperar Dentro del libro En ambos portadas Se dice algún detalle De los personajes Pero no se dice Del todo Cómo son Y demás Y eso creo que Atrae bastante Por lo menos a mí Me atrae bastante Y ya está Esas son mis 5 portadas Favoritas De mis estanterías Hay muchas más Dejadme en los comentarios Si ha gustado este vídeo Si queréis una continuación Dale a me gusta Si os ha gustado Yo os recuerdo Que tenéis todas las redes sociales Que están saliendo En la bandellita En la cajita de información También os dejaré En la cajita de información La reseña De estos libros Si es que la he hecho En el blog Y... Ya está Nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!